El niño mío, no lo te pido que no lo separe Porque si no separe, se me cumpla la razón Oh, de Dios, te pido que no me amase Porque el amor son ellos y ellos son mi corazón Si quisiera amar el tiempo, quisiera retroceder La regata y la vidita, brújame con tu piel Quisiera no hacerme miedo, nunca me quiero decir Mi vida es lo que quisiera, lo siempre hubo aquí Bueno, mi doctrina es mío, me pongo a mi hermana, a ti y a mi familia Gracias a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana Soy hermano, a mi hermana, a mi hermana Gracias por ver el video. 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 Gracias.